Buenas tardes compañeros, mi nombre es Angie Carolina Franco Achuri y voy a presentar un monólogo que trata de la época de la conquista y de la Inquisición Entonces voy a empezar ya mi hora Ay, ya es de día, ay no, tengo que ir a la tierra y tenemos que ir a sembrar el maíz Ay, no, 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 mi bebé, me acomoda el bebé porque se me cae Ay, sí, sí, me toca sembrar el maíz, vamos ¿Quién es esa gente tan rara? De esos barcos ¿Qué hicieran? ¿Nos vienen a probar? ¿Esa gente? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes? ¿Qué quieren acá? Y esa gente tan rara parece que estuvieran muertos por la piel tan pálida ¿Qué quieren? ¿Quieren a qué? ¿Que descubrieron esta tierra? Pero esta tierra es de nosotros, nosotros vivimos acá Hace mucho tiempo acá viven nuestros ancestros ¿Cómo así? ¿Hacer intercambio? ¿Y de qué? ¿Intercambio de qué? ¿Usted me trae qué? ¿Un espejo? Ay, miren, miren, se ven nuestros reflejos Miren Ay, qué hermoso ¿Y qué quieren a cambio? ¿Algo brillante y valioso? ¿Qué puede ser brillante y valioso? ¿Será esto? ¿Qué es esto? ¿Eso cómo se llama? ¿Oro? Pues acá es muy abundante, la verdad ¿Tú? ¿Tan raro? Sí, miren, entonces intercambiamos el oro por el espejo Ay, qué hermoso Sí, la verdad, eso para mí no es tan valioso Bueno, yo ya dormí Ay, joder Bueno, a la mañana siguiente No, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué nos están robando nuestras cosas? No, ¿cómo se la hay? Entonces, ¿es ahí, chavos? Ay, miren, no me queden, no me voy a parar dos minuticos No ¿Qué les pasa? ¿Por qué nos están apresando? ¿Cómo así? ¿Sus esclavos? ¿Y nosotros por qué tenemos que ser sus esclavos? Si esta es nuestra tierra Esta tierra es de nosotros No lo vamos a permitir Reyes ¿Cuáles reyes? Esta es nuestra tierra No es de ustedes Esta tierra nos pertenece a nosotros Quíteme las cadenas Quíteme las cadenas ¿Ahora qué? ¿Que tengo que convertirme a qué? Yo creo en mis dioses Yo no creo en la religión de ustedes Por mí Entonces, por no creer Se lleva a la Inquisición No, por favor No, no me torturen No ¡Auxilio! 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 ¿Y ya? ¿Me torturan? ¿No se quemó? ¡Tortura!